Esto es una cafetería, muy animada, de todos los días de sol, que es cuando bajamos el render. Está muy bien para apresquí o para tomarse algo, con musiquilla. Para una bajada de la vuelta del render. ¿Estás grabando? Claro, te he pillado. Está buenísima esta pista, eh. Está muy bien, sí. Voy a hacerla otra vez. ¡San Antón! Para tomarnos unas cañitas. Iba conmigo, pero le he dejado. Es que habéis tardado en bajar, eh. No, estamos ahí.